Cruza una calle de gueta Sombra de la catedral que se llegue iluminada Por las oscuras callejas sigilosa se derrama Sombra de la catedral que se llegue iluminada Resulten viejas fachadas con estudo sin razones Calle de los reyes, alma de mi barrio La ciudad de Chacos y cantos canarios Del cementerio Adriana y corona Besando cerca del barranco Por tus pasajes de historia El judicio de tu calle te acompaña todo el día Un teclado con sus drogas Los niños con sus mochilas Y siguen, y siguen la vida La calle se empezará Nuevos pasos, la claridad Los ellos ensayan caminar Santas palas de mi barrio Por siempre repitarás Santo Domingo en lo alto sal Agustín hacia el mar Calle de los reyes, alma de mi barrio La ciudad de Chacos y cantos canarios Del cementerio Adriana y con mi corona Atravesando cerca del barranco Guarda la memoria Por tus pasajes de historia El judicio de tu calle El judicio de tu calle Te acompaña todo el día Con letrados con sus drogas Los niños con sus mochilas Calle de los reyes, alma de mi barrio La ciudad de Chacos y cantos canarios El cementerio Adriana y con mi corona Atravesando cerca del barranco Guarda la memoria Con tus pasajes de historia Cuando al fin de la jornada se termina Moririendo El ruido casi se apaga Bajo un manto de silencio